1. Vamos a ir al enlace que deje en la descripción 2. Luego le damos clic al texto Windows 64 bits para así descargar el juego 3. Esperamos un tiempo a que termine la descarga y luego vamos a la carpeta en la que lo descargamos 4. Le damos clic derecho en el archivo WinRAR y luego a extraer aquí Si no tienes WinRAR en la descripción te dejo el link para descargarlo 5. Actualizamos y nos saldrá una nueva carpeta llamada CP3D La abrimos, luego le damos clic derecho a Launcher y luego a ejecutar como administrador 6. Ahora esperamos a que se descargue la última versión, este proceso lleva tiempo Así que mientras tanto puedes hacer otras cosas en tu PC 7. Ya cuando se haya instalado completamente le damos clic a Launcher y listo El juego se nos abrirá, ahora puedes darle clic a la opción de crearte un pingüino si todavía no tienes O iniciar sesión normalmente y listo Ya podremos jugar Club Pingüin 3D Un mundo abierto en donde puedes hablar, ponerle mojillas especiales Hacer acciones, descubrir secretos y por supuesto recorrer toda la isla y verla en gráficos 3D Que sin duda esta hermosa, no voy a mostrar todo el juego en el video para no espoyillar Porque la verdad esta bastante grande, así que tú mismo puedes adentrarte a la aventura Si tienes alguna duda respecto a la descarga, comenta y con gusto te ayudo Espero este video te haya gustado, deja tu me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita para no perderte futuro contenido Feliz día para todos y hasta la próxima